Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy hablando de un fotógrafo que se llama Paul Horst. Bueno, pues, fundamentalmente continuamos en cierta medida con una parte de la fotografía de desnudo que vimos la semana anterior y, retrotalléndonos un poco en el tiempo, recomiendo, después de la fotografía macro, echar un vistazo a las fotos de Carl Blossfeld, que muchas de ellas os ilustrarán y seguramente serán de gran ayuda en la fotografía macro, teniendo en cuenta, además, las dificultades desde el punto de vista técnico de la iluminación con las que jugaba y, sin duda, él preparaba meticulosamente las plantas, como hemos visto en la proyección del vídeo. Bien, volviendo a Horst, su nombre de completo era Horst Paul Albert Bormann y nació el 14 de agosto de 1906 en Alemania, en una localidad cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, veis en Fals Ander Sale, y era hijo de un próspero comerciante que parece ser que tenía una tienda dedicada a la ferretería o algo así. Además, tuvo un breve episodio de tuberculosis que lo obligó a guardar una convalescencia en un sanatorio en Suiza. Además, algo muy extraño y que a mí me llamó poderosamente la atención en aquel tiempo, estudió chino, incluso en Frankfurt, y desde muy temprana edad está fascinado por las artes, hasta tal punto que comienza a estudiar, y ciertamente influido por el movimiento de la Bauhaus, que produjo una gran transformación en el modo de entender las artes y, particularmente, también en la fotografía de la mano, entre otros, de Laszlo Molinagui, un autor que veremos un poco más adelante. Él queda fascinado también por esa corriente y estudia diseño en Frankfurt, inicialmente estudia también diseño de muebles y se inclina finalmente por la arquitectura, hasta el punto que se trasladó incluso a París, donde logró entrar en el taller de Le Corbusier, un afamado arquitecto francés, también muy preocupado por el tema de las proporciones y autor o ideólogo de, si habéis visto, una especie de figura que se llama el modulator, inspirado también por las proporciones aureas. El modulor. O modulor, modulor, sí. Es una figura de un hombre así, dividido con proporciones aureas, y que inspira ciertamente también su obra. En París conoció a otros artistas y galeristas, como vemos ahí a Gertrude Stein, Dalí, Luquino Visconti y Greta Garbo. Y, finalmente, conoce al fotógrafo también George Huen, conocido como el varón Bogue, un fotógrafo de corte clásico, en el que yo veo también ciertas similitudes con algunas fotografías de algunos precedentes, como pueden ser Edward Steichen, en cuanto a la iluminación y el tratamiento del vestuario, de la pose de la modelo. Y este hombre, de alguna manera, influye en su mentor, hasta el punto de que incluso llegaron a ser amantes también, y modela su educación y su gusto o su visión por la fotografía. Aquí, esta foto que vemos de la izquierda, precisamente, es del varón Bogue, es de su mentor, como decíamos. Horst trabaja para él como asistente y, eventualmente, incluso como modelo. En la foto de la derecha, que también es de George Heuningen, el varón que vemos sentado en la izquierda, es el propio Horst, fotografiado en 1930 en París. Y a la izquierda vemos esa fotografía que, si nos vamos a sesiones anteriores, cuando hablamos de Steichen, nos recuerda mucho la estética y la puesta en escena, tanto en la iluminación, como en el vestuario, como en la pose, los peinados, en la estética propia de los años 20. Bien, este es Horst de joven, fotografiado también en 1931. En el 23 realizó una primera exposición que le da a conocer en un local conocido como la Plume d'Or, en París, que, a su vez, provoca una crítica exitosa en cuanto a su forma de fotografiar, publicada en el diario americano The New Yorker. Y trabaja, por primera vez, para la versión francesa de la revista Vogue en el 31 y, posiblemente, en el 32, en la versión británica, donde conoce también a Cecil Vuitton, un fotógrafo y cineasta muy famoso, si alguno recordar alguna película en particular, como My Fair Lady, donde realiza algunos retratos... Como retratista, Cecil Vuitton es excelente, a mí me gusta mucho, quizás algunos de mis retratos favoritos son de Audrey Hepburn, y esos retratos con esos sombreros tan grandes, incluso, son muy propios de Cecil Vuitton. También consigue realizar retratos de personajes célebres y famosos, como vemos ahí, como Bette Davis, Lisa Fonsa Griffiths, que es una de sus musas y que veremos repetidamente en alguna de las fotografías de hoy, Marlene Dietrich, Cara Jan, Ingrid Bergman, Dalí, Greta Garbo, Luquino Visconti, con el que se dice que también mantuvo un afer, un romance y un largo etcétera. Conoce a Coco Chanel en el 37, con la que mantiene una estrecha relación de amistad y colaboración, y fotografiando sus colecciones durante más de 30 años. Algunos de los retratos de Coco Chanel que realiza son particularmente logrados y conseguidos, y a mí me gustan especialmente. Después conoce también a un diplomático británico que se llama Valentín Lauford, con el que forma otra relación sentimental y tienen o adoptan, mejor dicho, un hijo, que es Richard J. Horst. Curiosamente, Horst sobrevive incluso a su pareja, Valentín Lauford, que es la última que tiene, y a su propio hijo, dada su longevidad. Como hemos visto, nace en 1906 y muere en 1999, vive casi 93 años, lo cual le da tiempo a conocer también todas esas etapas y la evolución de la fotografía casi hasta nuestros tiempos. Este retrato que vamos a la izquierda es un retrato de Bette Davis en sus años mozos, en el 32. A mí me recuerda este y otros que he visto de Bette Davis a la canción esa famosa de King Cance, de los ojos de Bette Davis, tiene unos ojos extraordinarios y muy impactantes. Y bueno, ya empezamos a ver esa preocupación por la iluminación en Horst desde sus comienzos. Seguramente, Cecil Bitton y el propio varón Bogue, que hemos visto antes, que se trasladan ambos a Londres e incluso a Nueva York, la influencia del cine y el dominio de la iluminación en la escena en el ámbito del cine, pues lo trasladan también a la fotografía. Y esa es la base probablemente que influye en Horst en su preocupación y su interés con el dominio de la luz, utilizando en muchas ocasiones una iluminación cenital o con luces desde arriba, con cierta angulación. Bien, como tantos otros artistas, por la grave convulsión que vive Europa entre las dos guerras mundiales, se ve obligado también a emigrar a los Estados Unidos y en 1943 finalmente se nacionaliza ciudadano norteamericano y cambia su nombre por el de Horst B. Horst para evitar la utilización de su apellido Bormann, que coincidía también con un oficial nazi, no sé si o no, de las SS. Se alista en el ejército norteamericano y fotografía también, entre otros, al presidente Harry Truman y a las primeras damas norteamericanas en la Casa Blanca, pues en la época. Su relación con Vogue continúa y sigue haciendo retratos a personajes de la alta sociedad, como Óscar de la Renta, Andy Warhol, Yves Saint Laurent, Onassis, Paloma Picasso, Helena de Grecia, los duques de Windsor, etc. Fotografía además en blanco, en negro, en color y veremos algunas imágenes tanto en negro como en color, es decir, su interés se manifiesta en ambas versiones y su fotografía quizás decae un poco, pero cobra no a fuerza a partir de los 80, por un gusto, por una estética un tanto pasada que se pone otra vez de moda, por así decirlo, y hasta el punto que realiza un encargo de nueve fotografías para la revista Vogue que en los años 80 más o menos fijaos alcanzaron la venta de 1,5 millones de copias, una cifra nada desdeñable. Y en 1991 muere en su casa de Palm Beach. Bueno, vamos a ver algunas fotografías. Vamos a ver fotografías de desnudo. No solo hace fotografías de desnudo, empieza con el desnudo, hace fotografía de moda, mucha fotografía de moda y también bodegones, still life, o naturalezas muertas, como el que vemos aquí a la izquierda, en el que vemos también una preocupación por la forma, por los volúmenes, por la geometría, por la combinación de esos círculos con líneas rectilíneas, con una luz cenital que incide y que vemos que alumbra parcialmente esa estatua en el centro, esa esfera y vemos precisamente esa inclinación de las sombras que nos permite conocer más o menos pues el origen de la iluminación. Retratos, Ingrid Bergman, una actriz norteamericana muy conocida, una fotografía hecha en 1939, lo cual nos permite también enlazar con la sesión siguiente, que sí que creo que es el retrato en la próxima edición, Gloria Vanderbilt en la izquierda y Coco Chanel en uno de sus retratos más conocidos. Hay algún otro retrato con esta silla y con esas especies de…, bueno, creo que es un adorno en madera tallada, que veremos, bueno, lo puedo adelantar ya. La sesión siguiente el fotógrafo va a ser, si no me equivoco, Arnold Newman, que es el retrato, y veremos un retrato de un personaje que se llama Max Ernst, y es muy parecido en la estética, en composición vertical, a esta imagen que vemos aquí. Rebeca creo que es en la siguiente, entre dos sesiones, ¿no? María Calas y Marlen Diedrich en un retrato que incluso, si alguno recuerda alguna fotografía de Brigitte Bardot, hecha por Richard Avedon, la de la derecha, pues tiene una iluminación muy parecida, aunque es una fotografía con un ligero movimiento, incluso desenfoque, la de Avedon, esta de Marlen Diedrich es un tanto parecida, a mí me recuerda un tanto en la pose, en la estética y en la iluminación. Algunos desnudos. Este es un estudio de Lisa Fonsagriff. Lisa Fonsagriff fue bailarina y una de las primeras top models, por así decirlo, de aquellas épocas. Creo que protagonizó más de 40 portadas de Vogue y fue una de sus musas favoritas. Y algunas de las fotografías que vemos aquí son precisamente, o destaca la presencia de Lisa como protagonista, Lisa y la planta de Dino de 1939, una fotografía un tanto bucólica, incluso que recuerda los comienzos de la fotografía en el siglo XX, de corte bucólico, incluso pictorialista, con esos velos que vemos ahí. Se nota también la influencia de la escultura griega, probablemente de la estética romana también, tanto en las túnicas, en los tocados, en los ropajes, en esos pliegues. Lisa con arpa, en 1939. Esa es también Lisa Fonsagriff. Siempre estudia la pose, la iluminación detenidamente, como tantos otros fotógrafos que hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones. Estas son un tanto más surrealistas, vestidos para el sueño de Venus, de Salvador Dalí, de 1939, un tanto sorprendentes, propio del personaje daliniano, como nos tiene acostumbrado en su obra. La de la izquierda me da la impresión de que está pintada, pero si no me equivoco, parece que está pintada la placa, o el negativo. La de la izquierda sí que parece un vestido con esa langosta que adorna distintas partes de la modelo. Lisa en seda, de 1940. Y aquí una serie de tres o cuatro fotografías que son algunas de sus más conocidas fotografías de desnudo. Las odaliscas, si no me equivoco, eran el escalón por debajo o inferior de las concubinas de los sultanes en la época del imperio turco y otomano. Eran como las ayudantes. Y algunas incluso lograban con el tiempo convertirse en concubinas y gozar de los favores del sultán. Y aquí la vemos prácticamente en la misma pose con una ligera diferencia en la posición de ambas manos. Una la tiene sobre el pecho, la otra en la cadera y el pai pai que sostiene con la mano izquierda cambia la posición. Y la pierna derecha también, ligeramente más curvada, poniendo más énfasis en esa curva de la propia anatomía de la modelo. En este caso, que es Lisa Fonsagrips también. En la siguiente vamos a ver otra versión en la izquierda y un detalle de la fotografía del pecho. Le preocupaba mucho cómo ocurría con los clásicos riegos, si os fijáis en las esculturas y demás, la posición de las manos, de los dedos. Y en el último retrato que vamos a ver de él, en la última diapositiva, fijaos cómo incluso en los últimos años, creo que es de 1986 la última foto que vamos a ver, hasta la posición de los dedos y de las manos está estudiada, está muy estudiada. Esta es otra versión de la odalisca de 1943. Un desnudo frontal masculino de 1950. Aquí cambio de una forma un tanto más radical que la anterior, con una iluminación donde juega más, en este caso, con una luz trasera perfilando la silueta y una luz frontal también que viene de la parte superior derecha, destacando las rodillas y la mano. Como vemos, incluso hay una mano que está iluminada, el dorso, y en la otra, sin embargo, como tiene esa luz trasera, consigue resaltar la silueta o el perfil de la mano, de los dedos. Algunas de estas fotografías nos recuerdan también a Robert Mappelford en años posteriores. Incluso a otro fotógrafo también que fue Herbert Liss, con una temática en algunas ocasiones similar. Un desnudo masculino, espalda, de 1952. Y vamos a ver algunas fotografías de moda, algunas de ellas en color. Destaca las portadas de Vogue y veremos la estética de corte pin-up de los modelos muy propios de la época y que, bueno, hoy en día también son protagonistas incluso de anuncios de televisión. Y me reserva la imagen icónica para el final. La veremos al final. Helen Bennett, de 1936. Y esto, desde luego, aquí yo creo, veo influencias seguramente del arte griego, helenístico, incluso del antiguo Egipto, con el uso de esas túnicas. Lo veremos también en otra fotografía posteriormente. Y la iluminación, por supuesto, siempre, en este caso, muy estudiada, lograda desde un punto de vista cenital. Que veis como todas esas texturas, los pliegues, las curvas, tanto de la modelo como del propio ropaje y la túnica que la adorna y la envuelve. Lucien Lelon, Bijoux Boucheron, de 1937. Y además, en este caso, en ese arco vemos una figura un tanto enigmática, con esa mano que parece incluso que trata de tocar en la distancia a la modelo. No sabemos si se trata de una estatua puesta ahí o, en fin, que le aporta cierta dosis de misterio incluso. Belleza eléctrica, de París, de 1939. Otra fotografía de un corte un tanto surrealista, como vemos. Donde vemos la pierna de la modelo, creo que envuelta en cera para hacerse una depilación. Creo que entre las piernas lo que sostiene es un secador de pelo. El rostro envuelto, pues, o con una túnica o con una mascarilla, no me atrevería a decirlo, donde solo se ve un agujero en el centro. Y esa especie de luz que tiene por encima de la cabeza, creo que es una luz de estas, o un secador de pelo o algo así. Un reloj podría ser. Y, bueno, a la izquierda vemos la mesa con distintos, pues, utensilios de belleza, por así decirlo, si se me permite la licencia. Y al fondo, antes de pasar, ese cuadro que a mí me llama la atención y es un tríptico basado en, creo que es una obra del Bosco, de 1500, que se llama Las tentaciones de San Francisco, creo que es. Y, bueno, pues, esa es una parte. He conseguido, no me ha dado tiempo a hacer el montaje para comparar la fotografía con el cuadro, pero es curioso también el fondo elegido por el autor en este caso. La revista Vogue, veremos algunas portadas. Vemos incluso que la portada juega con la fotografía y con la inserción de títulos, aprovechando, pues, los espacios que deja en blanco el fotógrafo. Concretamente en esta, si vemos la fotografía original, en la parte de la izquierda hay una parte que es un fondo azul, más o menos, y parece que está previamente preconcebida para permitir después la inserción de los títulos, es decir, va destinada a una portada. Esta es otra portada de Vogue, de 1940, de Lisa Fonsagrips, como vemos, presente no solo en sus estudios, sino también en Vogue, con los propios rótulos de las letras de la palabra Vogue, con distintas instantáneas, formando las letras de la propia palabra. Helen Bennett, de 1938. Esa es la típica fotografía de pin-up que hemos visto representada y tan imitada, incluso hoy en día, una estética, bueno, pues que hay gente que le gusta. Vogue, de 1939, con una iluminación dura, pero lograda, conseguida, destacando aquellos elementos, en este caso, fundamentalmente el rostro de la mujer y con esa sombra que se proyecta, como vemos, parcialmente en la mano y en las ropas o en la camisa que lleva. Otra portada de Vogue, de 1940, Muriel Maxwell. Y aquí vemos, bueno, pues una composición, esto es una fotocomposición probablemente, obtenida a partir de diversas tomas o exposiciones. Jean Paché, de 1948. Y esta nos vamos a detener un poquito más, porque la vamos a ver. Fijaos esta fotografía que es de 1941, portada de la revista Vogue. Vemos la fotografía original y después el ligero tratamiento que sufre con la impresión. Obviamente, la calidad de la impresión en las revistas no es la de hoy en día y seguramente eso influiría también en esa diferencia en cuanto a la tonalidad. Vemos, además, la mano de la modelo izquierda como está dispuesta en la fotografía, de forma que después permite que la V de Vogue nazca de su mano. Y vemos ahí, pues, una disposición de la modelo que nos recuerda fotografías también clásicas de otros autores a principios del siglo. Pues yo recuerdo una en particular de Edward Steichen, de un corte muy similar a este. Y la de la izquierda, 1987, round the clock, alrededor del reloj. Las he puesto las dos porque, fijaos, aquí hay dos formas, un círculo y un triángulo invertido, que si le damos la vuelta es lo mismo que la otra fotografía, en la de la derecha. Bueno, a mí me ha llamado la atención y me ha parecido oportuno hacer esa comparación. Bueno, ya viene la cita. En la entrega de los premios Photocamp, que fue hace un par de semanas, estaba Cristina García Rodero y José contó una anécdota fruto de una conversación con ella. y decía que de cada mil fotos, diez fotos eran buenas, que valían diez, que diez eran... En realidad yo le dije que, viendo sus fotos, se notaba que tenía buen ojo y que muchas le salían ya... En fin, que debía tener una alta productividad. Y ella me dijo que no. Que de cada mil, diez eran buenas. Y entonces él le respondió que, bueno, pero esas diez son icónicas. Dice, no, icónica es una, el uno por mil. Entonces, para muchos de vosotros, ya ves cuando le damos al botoncito, para muchos de nosotros, o al menos para mí, la foto que tengo en la memoria, y que es un icono de Horst, es esta, que es el Main Bosché Corsair, donde consigue una pose de Lisa Fonsagriff nuevamente, que es la modelo, que ha pasado la historia y yo creo que es la foto más conocida de él. Hay una comparativa que podemos hacer entre esta foto y un personaje de moda, del mundo de la canción muy conocido, que en 1990 lanza un LP que se llama Vogue, y es Madonna. Os invito a que veáis, no lo he puesto porque me parecía una ofensa la comparación, incluir la espalda de Madonna con esta. Entonces, lo siento que me perdone Madonna y si no me perdona me da igual. Si veis ese vídeo, veréis que al final casi, casi, casi del vídeo hay una foto de la propia Madonna, con un corsé muy similar que se le está apretando. Y bueno, el pobre Horst se sentió un poco decepcionado porque no solo no le pido permiso, sino no le doy las gracias tan siquiera por la idea, por el plagio, por la copia. No solo copio esta foto, sino otras del propio Horst y de algunos otros autores o personajes como la propia Marlene Dietrich, etc. Y para mí esta es la foto más representativa de Horst. En la que, además, esta foto está hecha a las cuatro de la madrugada, según él cuenta, cuando se marchaba de Alemania, huía de Alemania para dirigirse a los Estados Unidos. Y además, él decía que las mejores fotos de las modelos se consiguen cuando las modelos están exhaustas. No sé si es la verdad, supongo que los fotógrafos de moda serán los más indicados para decirlo. Pero bueno, él decía eso. Y a continuación, en las dos siguientes diapositivas, pues si queréis ver más obras de Horst, podéis entrar en su página web, que hay excelentes fotografías, obviamente. Y hay un gran... No siempre las fotos de los fotógrafos clásicos, perdón, las webs, ofrecen una visión global y amplia de su obra. En este caso, la de Horst sí que lo hace. Pero aquí tenéis otra que además ya hemos visto, no recuerden qué otro fotógrafo, que es la Peter Fetteman Gallery, donde podéis ver fotografías y además sobre un fondo negro, con lo cual conseguimos... Sabéis que es importante también la reproducción de la fotografía. Esta la vemos mucho más contrastada, mientras que la versión que hemos visto anterior, veamos una gradación de grises más acusada. Y aquí vemos debajo del fondo del banco cómo se ha perdido el detalle. No apreciamos la textura de ese banco, que parece ser incluso de mármol. Por lo tanto, la impresión de la copia y la reproducción de Internet es muy importante también. Y creo que tenemos otra web más, que se llama lafoto.com, donde podéis ver más fotografías del propio Horst. Incluso, si se me permite... Esta no me da tiempo de introducirla, pero si alguno quiere tomar nota, otra web donde podéis acudir a ver fotografías de Horst o de otros fotógrafos clásicos, se llama bluetramontanastyle.com. Bluetramontanastyle.com. Y tenéis algunas fotografías incluso en color. Esta la he descubierto hace un rato, mientras estábamos con la sesión de macro. La he visto. Y a mí me ha gustado porque en el tratamiento del color que utiliza, me parece muy estudiado y muy conseguido. No es fácil, precisamente, la transición del blanco y negro al color y conseguir composiciones aportadas en las que la armonía del color esté presente y, si no, te lo estudio y la intención y la voluntad del fotógrafo en ponerlo de manifiesto. Y me parece que él lo consiguió. Y entonces, en esta última web, podéis observar alguna fotografía en dicho sentido. Y para que ya tenga más ganas de seguir documentándose, pues este libro, que recoge algunas de sus mejores fotografías, fijaos si no es clásico eso y no recuerda la antigua Grecia o Roma. Desde luego, no cabe ningún género de dudas. Está ilustrado con reproducciones en blanco y negro de personajes como Dalí, Coco Chanel, en fin, todos estos que veis ahí. Y creo que este libro, que ya queda un poquito de ejemplares a la venta en la versión original, está sobre los 950 dólares aproximadamente, ya para coleccionistas. Esta es una fotografía de Marlen Dietrich. Marlen Dietrich, cuando Hoss la fotografió, hizo una serie, no le gustó la iluminación que utilizó durante la sesión. Sin embargo, después, las fotografías, una vez las vio, las utilizó como promoción personal de cara a su propia publicidad, porque cambió radicalmente de opinión. Él decía, no creo que la fotografía tenga que ver algo remotamente con el cerebro, tiene que ver con un atractivo visual. Bueno, una cita un tanto extraña, que yo no comparto plenamente. Y este es el propio Hoss. Esta foto está hecha en 1986. Fijaos, este hombre, la verdad es que vivió muy bien. También tuvo una sanidad de economía, buenos ingresos, vivió casi, se puede decir, en la opulencia, con lo más granado de la jet set. Y esta foto es prácticamente una década antes de morir, donde, fijaos nuevamente, la voluntad, la intención de la pose del propio modelo, muy estudiada. No es casual, yo creo que aquí seguramente le ha dirigido también la escena, y él se ha puesto así porque lo ha deseado, y vemos hasta los dedos, las manos, la posición, las gafas, el fondo, la iluminación, pues todo está muy estudiado y muy en la línea de la fotografía del propio Hoss. Y con esto, pues, hemos terminado por hoy. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!